Avanzamos con las horas del día, llegamos al desayuno y el chocolate es una de las grandes tradiciones gastronómicas en Bogotá. Aníbal Alvarado estuvo en uno de los más reconocidos sitios en los que venden chocolate. ¿Cómo le fue, Aníbal? Muy bien, y aquí en el siguiente informe les vamos a entregar detalles de todo lo que sirven y además venden en este importante restaurante que arrancó hace más de ocho décadas. Aquí les entregamos información, les cuento cómo me fue. A ver. Sobre la carrera séptima, a la altura de la calle 21, en pleno centro de Bogotá, hay un lugar de encuentro de los capitalinos. Lleva más de ochenta años sirviendo de punto de reunión para todos los que vienen a visitar la capital colombiana, el Florida. La Florida se inicia en 1933, la funda un catalán que llega a Colombia huyendo de la guerra civil española. Él muere en el año 1968. La segunda persona importante es Eduardo Martínez que llega a la Florida en 1940. Es Eduardo Martínez, era mi padre, él fallece en el año 2002 y es el autor de la receta que hoy tenemos del chocolate. El chocolate que nosotros preparamos acá tiene el 85% de manteca de cacao, aceite de cacao. El chocolate se prepara en esta máquina, esto es una, en sus orígenes fue una greca, yo diría que hoy es una caldera. Esta máquina tiene 83 años. Este es el chocolate del Florida. Además del chocolate y los postres, en el Florida también se vende pan, es especial, debe ser consumido en máximo tres días. Mi padre le decía a unos panaderos, a los panaderos le decía, necesito que la amase, no que la maltrate. Acarícieme la masa, no me castigue la masa. Es un poco la idea de que el Florida no sea solo un lugar de venir a comer, es un lugar de encuentro. Con más de ocho décadas de tradición, este punto de encuentro, como lo llama Doña Elsa Martínez, ha sido testigo de miles de conversaciones en sus 248 sillas y 67 mesas. En el Florida, uno de los salones de té y chocolate más tradicionales de Bogotá, se venden en promedio 400 tazas de chocolate al día y se utilizan cerca de 2.500 kilos de cacao cada año. Bueno, esto es digamos la parte de atrás del Florida, es lo único que nos atrevimos a cambiar de la casa. Era un patio o era un prado. Estamos en el segundo piso de la casa. Esto para mí es una joya arquitectónica de finales del siglo XIX. Aspiramos a seguir siendo ese lugar de encuentro por muchas generaciones. Y después de la historia, vamos a probar el chocolate. ¡Gracias! ¡Gracias!